¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, qué par de resultados estamos teniendo. El día de hoy en la jornada número 6, hay un par de golicias que son poco esperados para lo que estaban proyectados en los sitios de apuestas, realmente llaman la atención. Pero hombre, esto es la Liga MX, cada resultado tan loco que se da semana a semana. Y estamos arrancados de esta manera la jornada 6. Tuvimos el partido de Puebla frente al FC Juárez, donde el equipo local termina metiendo 4 goles. Imagínense, el Polita en los últimos 3 partidos no había podido llegar a meter gol. Es cierto, generaba opciones, pero su porcentaje de goles era demasiado bajo. Y vean lo que termina pasando. En un solo partido se termina destapando con 4 goles. El equipo de FC Juárez que había mucha gente que prefiraba que por haber descansado la semana pasada, hay que recordar que no jugó frente a los Tigres porque los Tigres estaban en unidad de clubes, muchísima gente prefiraba que este equipo iba a llegar bien preparado para este partido. Era un partido muy importante por el tema de la porcentual. Y vean lo que le termina pasando, se lleva 4 goles y una manita se llevó del Polita. Pero bueno, después tenemos Tijuana frente a León, donde lo más interesante es que el equipo de Tijuana está mostrando que es de de veras y que este proyecto quizás es bastante sólido para hacer algo importante en este torneo, en este clausulo de 2021. Estos primeros 6 partidos realmente es el equipo que mejor rendimiento ha tenido, eso es lo que más llama la atención. Este equipo de Tijuana que el torneo pasado no jugaba absolutamente nada, pero pareciera ser que Pablo Weiss por fin le ha encontrado la fórmula a su equipo. Y en cambio León, el campeón de fútbol mexicano, está sufriendo demasiado en este inicio del clausulo de 2021. Es de llamar la atención, ya es preocupante lo que está pasando con León. Dos partidos consecutivos donde termina perdiendo. Es cierto, genera opciones, pero no tiene gol. Y hombre, quién lo hubiera esperado de este equipo de León. Pero bueno, después tuvimos Mazaclan FC frente al equipo de San Luis. Un equipo local que hay que decirlo tal cual, juega feo, jugaba feo totalmente del local y terminaba sacando resultados. El día de hoy no terminó pasando eso. El equipo visitante le pasa por encima tres goles a cero. Es de llamar la atención. El San Luis que también no había jugado tan mal, pero hombre, quién se hubiera imaginado que le iba a pegar por esta paliza a este equipo de Mazaclan FC. Realmente es de llamar la atención lo que está pasando con esta jornada 6. Un equipo de Tomás Boy que ya empieza a preocupar. Ya sabemos que el visitante no jugaba absolutamente a nada, pero por lo menos de local estaba sacando resultados. Pero con este resultado, hombre, llama la atención lo que pueda llegar a pasar en las próximas jornadas. En una de esas puede ser algo que termine finiquitando este proyecto de Tomás Boy allá en Sinaloa. Entonces, vamos a estar pendientes, chicos, porque insisto, esta jornada 6 ha arrancado con resultados que pocos hubieran esperado. Un par de golizas que, insisto, se hubieran pagado excelentemente bien en los sitios de apuestas, pero creo que pocas personas lo hubieran proyectado de la siguiente manera. Recuerden que el día de mañana tenemos Chivas frente a Rayos. Hace partidos a las 7 de la tarde. Y después tenemos a las 9 de la noche a América frente a Querétaro. Vamos a ver con qué más sorpresas llega a haber en esta jornada 6, que puede ser algo atípica para lo que habíamos visto. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego. ¡Gracias!